A María Elena yo vine a ver, no puedo darle todo mi querer Me dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo que a tu querer, ya te esperaba mi corazón Y por las noches yo te soñaba, porque te he dado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, con un regalo de mi corazón Porque yo quiero a mi morenita, que estar con ella es tu ilusión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero pisar tu labio rojo Lindo pelo, qué lindo cuerpo, malito tenés tus ojos Ven a mi brazo, linda morena, en tu tiempo de nuestro amor Y por las noches tú me soñabas, que deseaba bailarte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque si con ella ya me casé Vamos buscando una casita de usted, yo eso siempre haré María, 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 María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus negros rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Qué más lindo tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena Yo estoy con ella y a mi caser Vamos buscando una casita Y entonces siempre la haré María, María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena María, María, María Elena María, María linda Morena Bueno amigos, estamos en vivo y en directo Andando, tirando el rollo Por el centro de la ciudad Echándome un tan coñoco Mirando al pente y para atrás Un lindo par de muñecas Que de repente te voy a encontrar El cuate que las traía en bicicleta Las hago pasear Qué cuadro, qué asiento Qué cosa tan especial Qué porro de cuero Que mi ciclista me fue a encontrar Qué cuadro, qué asiento Qué cosa tan especial Qué porro de cuero Que mi ciclista me fue a encontrar Me gusta esa mi ciclista Las quisiera yo calar Mender las velocidades Las quisiera pedalear No me interesa de confianza No se la voy a robar No pase una pedaleada Luego se la vuelvo a dar Hazla eso Pedaleale Montando en la bicicleta Yo me sentí a ella casi volar Rechinaba la cadena Y una aceitada le tuve que dar Yo invito a todos mis cuates Que tengan ganas de pedalear Conozco las bicicletas Que en el barrio no hay nada igual Qué cuadro, qué asiento Qué cosa tan especial Qué porro de cuero Que mi ciclista me fue a encontrar Qué cuadro, qué asiento Qué cosa tan especial Qué porro de cuero Que mi ciclista me fue a encontrar Me gusta esa mi ciclista Las quisiera yo calar Vender las velocidades También se la pedalear No me interesa de confianza No se la voy a robar No pase una pedaleada Luego se la vuelvo a dar Hoy te voy a cuidar Saber dónde estás y cómo estás Misiela Aún sigo esperándote como ayer Usted dañada en mi corazón Sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Sincera Aún sigo esperándote Aún sigo esperándote como ayer Aún sigo esperándote como ayer Fuiste dueña de mi corazón Sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Y con sentimiento O si él Es un chancón Tan frágil es 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 Ya me voy, ya me voy mañana, mañana yo ya me voy de aquí Ya me voy, ya me voy mañana, mañana yo ya me voy de aquí Porque dejé una novia bonita, allí en el pueblo donde nací Porque dejé una novia bonita, allí en el pueblo donde nací En una carta que recibí, me mandaba su fotografía En una carta que recibí, me mandaba su fotografía Y me dieron ganas de llorar, cuando leí lo que me decías Me dieron ganas de llorar, cuando reí lo que me decías ¿Y qué te decía, Marvin? Después de leer aquella carta, no tomé yo la decisión Me compré por internet el boleto del avión Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí, yo ya me voy para San Miguel Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí, yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver Adiós Alessandria Meya, adiós mi Silver Spring Adiós Tacoma y Betesda, mañana me voy de aquí A todos los latinos, de todo mi alrededor Adiós le dice el bocado, bocado del Salvador Adiós le dice el bocado, bocado del Salvador Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos quizás no voy a volver A los Estados Unidos quizás no voy a volver Los novios en las ciudades se centran en los salones Los rancheros con su prieta Vayan por los callejones Los ricos en la banqueta Vayan con ceguera Los pobres en las veneras Se enseñan con la cartera Del Zócalo a la Alameda se bailan calabaceados En el rancho aguarachasto y en los duros repegados En la sala de corales y en el patioño y que adores En el rancho de esperados y en el pueblo de la Lore A veces me siento y pienso y a veces no más me siento Y me meto más adentro Y a veces no más me asomo y me meto más adentro Y a con eso me despido Dispense la revoltura Les dejo la cascadita y le ponen la revoltura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!